En este viernes muy contentos de que haya llegado el momento de un segmento que todos disfrutamos principalmente para conocer las bellezas de este país maravilloso que definitivamente lo tiene todo. Tenemos acá como cada viernes a Carolina Lorenzo con el segmento de Tour y Familia. Carolina, ¿cómo estás? Bueno, mira, me estás viendo el pelo mojado, ¿verdad? Que sí, muy buenos días a todos los las personas que nos siguen a través de tu mañana by Cachicha. Feliz porque acabo de llegar de un viaje maravilloso. Mírenme el pelo mojado. Pido disculpas porque me gusta siempre estar muy presentada para todas las personas que nos siguen. Y disfrutando de este país maravilloso, Jennifer, como cada semana. Ayer estuvimos en mi provincia, San Cristóbal, que para mí es una de las más completas del país. No es porque yo soy de allá, pero sí también porque yo soy de allá, porque definitivamente qué provincia que lo tiene todo. Tiene ríos, playas, montañas, cavernas, tiene el primer ingenio, o sea, tiene tanto potencial. Y cada vez que yo voy a uno de esos destinos en mi amada provincia de San Cristóbal, yo vengo tan feliz como estoy el día de hoy. Y ayer estuvimos precisamente disfrutando de un balneario que se llama El Barco y que está muy de moda. Déjenme decirle que no sé, no sé si te pasa que cuando tú buscas algo, por ejemplo, en las redes sociales, un lugar que quieres conocer, como que el algoritmo te comienza y te trae las fotos y los videos de ese lugar. Y sí, me di el lujazo de estar ayer. Miren las imágenes, señores, de estar ayer precisamente en mi amada provincia de San Cristóbal, en El Barco. Pero ahí estamos viendo imágenes de los diferentes destinos que quiero compartirle el día de hoy, que se pueden disfrutar en San Cristóbal. Tanto para los aventureros, como para parejas, como para familias, porque tiene diferentes niveles de dificultad. Y estamos viendo en las imágenes, en esos momentos, lo que es la presa aguacate. ¿Desde dónde usted comienza a hacer ese senderismo? Si quieres ir para la taína, para el tabernáculo, para los charcos cenizados. Miren eso ahí, por ejemplo, el tabernáculo. Yo creo que no hay una cosa más espectacular que llegar al tabernáculo. Es como una creación perfecta de papá Dios. Ahí estamos viendo, por ejemplo, el trayecto que se hace. Ahí fuimos con un grupo de tour y familia aventureros. Y es un trayecto tan hermoso. Se sube, se baja, se escala entre medio del agua del río. Miren ahí. Ay, Dios mío, la taína. Me pongo hasta nerviosa porque qué belleza, qué lugar más maravilloso. Y que usted, dominicano, extranjero, debe de conocerlo en mi amada provincia de San Cristóbal. Yo quiero llevar a mis compañeros. ¿Todo eso es en el transcurso de mucha agua? Todo eso no es en mucha agua, sino en San Cristóbal, en los cacaos. Recuerda que cuando tú llegas a los cacaos, vas a los cacaos o vas a muchas aguas que estén en la misma dirección, lo único que a la derecha o a la izquierda, tú decidas a dónde quieres ir. Muchas aguas es un paraje de de la provincia, de el municipio Cambita Garavitos, y los cacaos ya es un municipio per se. O sea que si tú decides hacer turismo interno en la provincia de San Cristóbal, te puedes ir tanto para muchas aguas como para los cacaos. Y en cualquier dirección que vaya, lo que vas a encontrar es mucha agua, mucha agua, sobre todo una agua muy cristalina, muy fresca y muy verde, porque el paisaje que borda este río maravilloso, lo compone tanta vegetación que le dé ese color verde, y que de verdad que cuando tú llegas ahí, tú dices, ay no, yo no quiero salir de esas aguas, porque no son frías, son como frescas, que te invitan a no salir de sus aguas. Pero como te decía en un principio, lo bueno que tiene la provincia de San Cristóbal es que tiene para todas las edades, para todos los gustos. Si a usted no le gusta hacer senderismo, por ejemplo, yo te invito a que te vayas a los rellitos, unas cascadas. Son como tres o cuatro cascadas, una encima de la otra. Bellísima, de fácil acceso. Claro, siempre en un vehículo todoterreno, porque vas a tener que hacer un trayecto por el cauce del río Nizao. Y si te gusta ese senderismo, tú puedes caminar un poquito, si no te vas desde el vehículo y llegas directamente a las cascadas, los rellitos. Aquí fui yo, por ejemplo, con un grupo de niños, hicimos un día familiar, y los padres llevaron, fue un día como muy para los niños, porque se puede llegar hasta el lugar. El agua es muy fría, eso sí. Le voy a confesar los rellitos, es un agua que baja de las montañas, muy fría, pero los niños lo disfrutan tanto, que de verdad que me llena de felicidad. Pero si te gusta la aventura extrema, ahí tiene lo que es el tabernáculo y la taína. Qué experiencia más maravillosa, porque llegar a esos balnearios, Jennifer, si te gusta la aventura, ahí la vas a tener todo. Porque tiene de este charcos que tienes que lanzarte, desescalada, que hay que socorrerte. Para hacer esas aventuras, nunca la hagas sin un guía especializado de la zona. A por eso a mí me gusta mucha agua. Qué bajito y yo me siento ahí. Sí, pero espérate que voy para allá, porque ya voy con el área para los niños, ¿verdad? Ya para los más extremos, la taína y el tabernáculo. Pero si te gusta más la tranquilidad como a ti, vete para muchas aguas, señores, muchas aguas. Esos son unos charcos de agua cristalina que corren, que nunca se detienen, que tú te sientas o te acuestas. Hay un charquito bajito. Tiene parte bajita, si tiene parte también más profunda. Porque, por ejemplo, ayer estuvimos en lo que es el barco, que son ya charcos, que hay que caminar. Ya se hace senderismo para llegar a esos charcos de muchas aguas. Pero también está la parte bajita, que tú no quieras hacer mucho esfuerzo. Muy pa' mucha agua, llegué a mi vehículo, aquí que me voy a bañar. Y sin duda que vas a disfrutar tanto la parte, si quieres hacer ya el senderismo para encontrar esos charcos bien profundos, que son espectaculares. Pero esa zona no tiene desperdicio. Sin duda alguna, que si te quedas aquí en lo bajito, te vas para lo hondo, eso no tiene desperdicio. Ya te traje tu lugarcito que te gusta, porque se ve que no te gusta caminar ni coger lucha. Yo ando con una silla cuando llego ahí. Pero eso es lo maravilloso que tiene la provincia de San Cristóbal, que tiene para todos, para las familias, para las parejas, para los aventureros, para los niños. O sea que es una de las provincias. Tú sabes que San Cristóbal cumple con todos los requisitos para ser ecoturística totalmente. Absolutamente, y por eso es que yo, esa es una de las provincias que más promuevo, además de que es la cuna de la Constitución, la tierra que me vio nacer. Es que lo tiene todo. Además, una ventaja que tiene San Cristóbal es que es la más cercana a Santo Domingo. También debería ser una provincia con turismo histórico, de edificación de museos. Todo lo que nació, Trujillo. Aunque quieran, la cuna de la Constitución. Así es. ¿Qué más se le puede pedir? Pero déjame decirte que eso ya está en camino. Ya San Cristóbal se apunta a que sea declarada ecoturística. Se está promocionando bastante. Me consta que el senador de la provincia ha hecho un trabajo para que sea declarada y cumple con todos los requisitos sin ninguna duda, como acabas de decir. Y yo quisiera como llevarme ustedes para allá. Y la cercanía de la provincia con la capital. Es lo que te digo. Señores, yo tomé ayer, por ejemplo, a la una de la tarde con mi esposo, mi esposo y yo, porque queríamos hacer un poco de senderismo. Y tengo los niños un poquito agripados y prefiero no llevarlo a agua, agua dulce. Y déjenme decirle que nos fuimos a la una de la tarde y tomamos para muchas aguas. Eso está alrededor de una hora de este Santo Domingo. Como siempre te digo, si quieres conocer esos lugares espectaculares, te recomiendo hacerlo en un vehículo todoterreno. Si vas a ir a descubrir lo que es el barco y esos balnearios que están, que hay que hacerlo cruzando o haciéndolo en el trayecto del río Nizao, porque tienes que cruzar el río varias veces. Y gracias a Dios tenemos un vehículo todoterreno para disfrutar de lo maravilloso que tiene mi provincia San Cristóbal. Pero tiene para los niños, para las familias, para las parejas. Y yo estoy loca por llévame a Jennifer para allá. De verdad que sí. Yo me quiero llevar a Jennifer a todas esas aventuras, porque yo siento que es tan linda, tan fresca, tan joven, que yo quiero llevármela para que ella de verdad que disfrute de lo maravilloso que tiene este país, que lo tiene todo. De verdad que por los cuatro puntos cardinales no hay desperdicios. Además, señores, hacer turismo interno, conozcan a su país. Atrévase. Planifíquese. Planifíquese. Diga ahora mismo, me voy dentro de un mes para Baní, por ejemplo. Para no decir que solamente yo estoy hablando de San Cristóbal. Para Baní, que tiene lugares tan maravillosos y que son gratis, Jennifer, déjame decirte. O sea, que solamente tienes que hacer la inversión de la gasolina, de lo que vas a comer, y puedes hacerlo con tu familia sin hacer una gran inversión, porque el turismo, aunque cuesta, porque lleva una planificación, pero también puedes hacer turismo que te sale en poco dinero, que puedes invertir pocos recursos, y que vas a disfrutar tanto, y que vas a querer repetir, y que son experiencias que no se olvidan, que son inolvidables. De verdad que para mí siempre lo tengo que mencionar, como es Turifamilia, un concepto familiar, que hacer turismo con mis hijos, llevarlo a esos ríos, a esas playas, a esas montañas, y que ellos puedan compartir con la naturaleza, de ver todo lo que tenemos en este país maravilloso. Eso no tiene precio, y eso no se olvidan. Y son niños que se van criando con amor a lo que tenemos, a los recursos naturales. Claro, siempre inculcando lo que debemos de cuidarlos, protegerlos, debemos no contaminarlos, y cada día disfrutar de lo que nos ha regalado Papá Dios. Señores, hagan turismo interno, porque queremos viajar a Estados Unidos. La mayoría de la gente quiere viajar a Europa, a Estados Unidos. Luguelín vive viajando y viajando. Pero te apuesto que hace poco turismo interno. Entonces se pierde de lo que Papá Dios nos ha regalado, que es mucho. Es que yo no puedo repetirlo cada vez que vengo al segmento. Yo he viajado mucho, pero yo no duro más de una semana fuera de mi país porque me hace falta. Ese calorcito que tenemos los dominicanos, que es otra cosa, no solamente son los recursos naturales, es el personal humano, esa calidez que tenemos los dominicanos, esa alegría, esa chispa, es también motivo para hacer turismo en República Dominicana. Les estoy hablando ahora a los extranjeros. Vengan a República Dominicana que no se van a arrepentir porque se van a enamorar de la gente, de sus playas, de sus lagos, de sus ríos, de sus montañas, pero sobre todo, sobre todo de esa calidez que tenemos los dominicanos. Así que yo quiero saber cuándo que Lukelin se va a ir conmigo y Jennifer y mi compañero aquí. Ya él me dijo que para mucha agua que él va, él no va a pasar el charquito. Sí, pero hay que sacarlo un poco de la zona de confort y subir allá a la loma. No, en eso, yo no estoy en término de emergencia, no, yo soy un hombre de que hago ejercicio caminando y trotando. Miren, y yo quiero decirle a las personas que nos siguen a través de Cachicha, sigan mis redes en Turifamilia, en Instagram, Turifamilia, en mi canal de YouTube, Turifamilia, y ahí van a ver los reportajes completos. De estas cosas que les estoy hablando, van a poder verla en vivo y en persona. Nos esperamos por hacer un reportaje bonito de llevarle a la gente esas guías que necesita para hacer ese turismo interno que de verdad que la gente mucho que lo necesita. Porque la gente vive con mucho estrés y eso es una forma de desestresar. Cuando usted va a un río de esos, una playa, usted viene nuevo, renovado y con deseo de volver. Así que es una opción que le doy para que ponen un poco de los problemas. Siempre va a haber problemas, señores. Siempre va a haber problemas. Así es. Siempre. Pero saque tiempo para conocer su país, para hacer turismo interno, para conocer lo que tenemos. Dios nos ha dado un país maravilloso que debemos de valorarlo, conservarlo cada día. Así que ustedes saben, la invitación está hecha. Atrévanse a hacer turismo interno y si es con Turifamilia, mucho mejor. Así es. Mira, voy a decirte, Jennifer, antes de que me despidan de mi segmento, que mañana nos vamos para una excursión maravillosa. Estoy tan feliz porque cada vez, cada día las personas se acercan más a nosotros, pero es por el concepto que tenemos en Turifamilia, por ese turismo familiar que estamos llevando a los dominicanos, de ese ambiente saludable, de amor, de mucha empatía. Y nos vamos para Río San Juan. Ya le traeré la próxima semana lo que será esta aventura maravillosa. Me voy con un grupo de 50 personas. Tengo que estar rechazando porque definitivamente, definitivamente, la gente le gusta como mucho dejar las cosas para último momento. Y ya, llené un bus y dije, ya no voy más. Ya, se paró. Y de verdad que me llena de mucha satisfacción y quiero agradecer toda la empatía que he recibido de las personas que quieren hacer turismo con Turifamilia. Así que ya ustedes saben. Síganme en mis redes Turifamilia en Instagram, en YouTube y ahí conversamos. Cualquier inquietud que tengan. Siempre estoy preso para contestarlas.